Para qué luchar, para qué continuar Para qué intentar, si ya no existe la palabra amar Para qué seguir, para qué luchar, para qué intentar Si el amor ya se deterioró Es como echarle agua a una flor que ya se marchitó Y cómo reconstruir sus pétalos Y cómo fertilizar sus secos suelos Como parado en ellos alcanzó el cielo Ya no, para qué seguir, para qué fingir Lo falso sentir, renuncio a mi papel de actor Ya me voy a actriz, la telenovela llegó a su fin Ya no, para qué seguir, para qué fingir Lo falso sentir, renuncio a mi papel de actor Ya me voy a actriz, la telenovela llegó a su fin Oye mi hermano, en presente que tú entregaste todo tu ser en esa relación Y ella no lo supo valorizar Ya basta de llorar, ya basta de sufrir No más Tu destino lo escribes tú mismo Y te aseguro que a ti te espero mejor por venir Sé que con tus palabras vienes de falsedad Prefiero quedarme charlando con la soledad Solo, a sola, a solo Antes de escuchar su necedad y confundirme más ¿Para qué seguir mintiéndonos y engañándonos? ¿Para qué seguir hiriéndonos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si sé que nada sientes en tu corazón Ya no, para qué seguir, para qué fingir Lo falso sentir, renuncio a mi papel de actor Ya me voy a actriz, la telenovela llegó a su fin Ya no, para qué seguir, para qué fingir Lo falso sentir, renuncio a mi papel de actor Ya me voy a actriz, la telenovela llegó a su fin Viejo, dile que ya encontraste su relevo Fueron cuatro años que pasó, tú estabas ciego Dile que se arrepienta y que no te miente Y que se quite de la mente el dicho de atender la tienda Si yo lo vi todo, que te daba de codo Tú se lo dabas todo y ella te llena de lodo No, no olvídate de eso Acostúmbrame al proceso No llores más por ello No vuelva a hablarme de eso Ya no, para qué seguir, para qué fingir Lo falso sentir, renuncio a mi papel de actor Ya me voy a actriz, la telenovela llegó a su fin Ya no, para qué seguir, para qué fingir Lo falso sentir, renuncio a mi papel de actor Ya me voy a actriz, la telenovela llegó a su fin Ya no, para qué fingir Gracias por ver el video.